Vamos ahora a Sinaloa, donde Yelty, un joven gamer, fue detenido por policías. Él conducía un vehículo Corvette, presuntamente en Arrancones, con el conductor de otro vehículo deportivo. Más de ser tranquilo. Desde los 16 años los billetes han llegado, de los mochiles en dientes le empezamos desde abajo. R8 va sumando, el camión ya quedó a un lado, hoy tengo lo que yo quiero, con esfuerzo voy sumando. En la torre San Bernardo, buenos amigos me cargo, con el lonche y con pachón, buenas hazañas pasamos. Si me vieron en la calle, deporativo he de pisar en él. Como olvidar ese día, cuando la ley me seguía, del C8 me bajaron y en los medios publicaron. Seguimos para adelante, Jesús siempre ha de cuidarme, en el pecho va conmigo, la cruz que brilla es testigo. Por Washington y San Diego, Los Ángeles, ahí me vieron, Japón, Arabia Saudita, un buen sushi, las plebitas. Usos que son de mi agrado, un Rolex adiamantado, de las marcas exclusivas se le ve mi preferida. En los antros distinguidos, me miraron de seguido, compa Jorge Blink y Frías, saben que cuentan conmigo. Yo y Edardo siempre al tiro, ahora sí ya me despido. ¡Suscríbete al canal!